¡Hola chicos! Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo empezó en el día? Oigan, les cuento que voy a salir en una clase realmente matadora. O sea, yo no podía más con mi alma y con mi cuerpo. Mira, ahí está la maestra. ¡Qué arruda! ¡Qué bárbara! ¡Qué arruda! Y además estoy muy contenta porque... ...es una clase junto con todos y estoy muy contenta de acompañarlos. ¡Hola bellezas del mundo mundial de mi corazón y de mi amor! ¡No saben dónde estoy! ¡Vean esto! ¡Miren a las verduritas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Me encantan las verduritas! ¡Ay, mira, ejotes! ¡Por aquí hay un loco! Ha salido el súper y les cuento que esto de ser verde es un poco complicado porque te llenan la bolsa así muchísimo, muchísimo. ¡Ay, qué complicado! Y eso me da coraje porque me aplastan toda mi verdurita. ¡Mmm!